Del libro de Isaías, capítulo 9, el versículo primero dice así, El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Voy a repetir la frase. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. El corazón de Jesús está cerca de nosotros. Se hizo hombre para iluminar nuestras tinieblas y debilidades. Nosotros somos su pueblo, pero a nuestro alrededor. Y también dentro de nosotros existen tinieblas y luces que sólo se puede disuadir caminando. Por eso somos un pueblo en camino guiado por la luz del amor de Dios que nos hace asequible la salvación. Y hacia lo largo de nuestra vida, Dios nos sale al encuentro, para que reconociendo y adorando con humildad su luz, podemos beneficiarnos de sus consuelos. Los pastores fueron los primeros que recibieron esta luz con el anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran los humildes, los pequeños, los últimos, los marginados. Y nosotros que nos quejamos frecuentemente de no recibirlos de Dios, entonces preguntamos, ¿tenemos nosotros esa actitud? ¿Somos humildes? ¿Somos los últimos? Los pastores fueron los primeros porque estaban en vela aquella noche guardando su rebaño. Es condicional del peregrino velar. Ellos estaban en vela. ¿Y nosotros velamos? ¿Estamos prestos y despojados para escuchar a Dios y responder? Ante el anuncio del ángel, los pastores no perdieron tiempo y fueron corriendo a Belén, aún sin saber muy bien lo que encontrarían. Y ahí la fe. Era el engondro de Dios, dejando que sea Él quien nos sorprenda. El pesebre de Belén ya nos anuncia el despojo total de la cruz, y nos llama también a vivir deseaciado de todo lo mundano, de los afectos que nos roban el corazón, impidiendo que lo vendremos total, indiviso a Dios, despojado de nuestro propio juicio, incluso a veces también de lo que puede parecer saludable y santo, y por eso mismo nos cuestiona el que Dios nos despoje de ello. El pesebre nos invita a vaciar el corazón de todo, para así ponerlo llenado con el todo. Esa es la fuente de la verdadera alegría cristiana. La misma que recibieron los pastores, que tras el encontro con el corazón del niño Jesús, y haberlo adorado, regresara a sus labores siendo pobres, pero dando gloria y alabando a Dios por lo que había visto o oído. Dios sabe llenar bien los corazones que le entrega con humildad y generosidad. Por eso, mis queridos hermanos, roguemos a Santa María que nos ayude a rendir nuestros corazones por completo al corazón del Salvador. ¡Gracias!